Ya estamos de regreso en el Gran Especial de las Madres, solo por aquí, por tu canal regional, Más TV, más de lo que quieres ver. También de colegas y amigos que han estado durante la tarde de hoy, acompañándonos. Miles de gracias también a las agrupaciones que han estado en la tarde de hoy, a las que faltan por presentarse. Estamos haciendo todos los esfuerzos pertinentes para corregir ahí el sonido. Bueno, hablábamos de premios, ya vienen más premios. ¿Quiénes han ganado premios? ¿Quiénes faltan por premio? A ver. Bueno, listo. Ya en instante vamos a tener la oportunidad pues ya de entregar más premios por lo pronto. Pues ya bienvenido a esta hora, mi compañero de fórmula también, que me acompaña también en las buenas y malas, en verdes y maduras. Está conmigo en la tarde de hoy, John Monterrosa. Bueno, ok, buenas tardes. ¿Cómo están las mamás? Buenas tardes a todas. Sí, señor. Estamos en un evento bacano para ustedes, sí, señor. Hoy, finalizando el mes, pero con toda la alegría para todas las mamás, porque mamás se merece lo mejor, sí, señor. Las mamás son las más queridas, el ser más querido, el primer amor de cada ser humano, sí, señor. El primer amor es la mamá. Así que felicitaciones a ellas, a todas las madres que están presentes acá de Corozal, de varios municipios. Sí, señor, tenemos varios municipios. La gente que lo ve en diferentes municipios, también por acá. La gente de Sagún, estamos en vivo y en directo entregando regalos a mamá. Sí, señor Johanes, estamos en vivo y en directo para todas ellas. Felicitaciones en este gran día de mamá. Así que buenas tardes a todas y que sigan disfrutando los mejores regalos. O sea, que os estaremos entregando y todos los artistas invitados en esta súper tarde del viernes, celebrando con toda la mamá. Qué chévere, qué rico. Disfrutar con ellas y darle lo mejor. Mamá se merece lo mejor siempre. Felicitaciones, un aplauso para ustedes mismas. Buenas tardes, chévere. Bueno, maravilloso. Y por eso, nosotros en ese momento vamos a hacer entrega de este regalo. ¿Cómo lo vamos a entregar? Póngale cuidado cómo va a ser la mecánica. ¿Listo? Este regalo yo se lo voy a entregar aquí a la primera mesa. ¿Listo? A la primera hilera. Y ella lo van a ir rotando. ¿Listo? Lo van a ir rotando muy rápido. La señora, la mamá que cuando yo diga parar, cuando yo diga parar, anteriormente jugábamos bingo, 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 tango. ¿Listo? Entonces lo vamos a rotar así. Cuando yo diga tango, la que lo tenga se lo va a regalar a la que tiene a la izquierda. ¿Listo? Cuando yo diga tango, póngame mucha atención, póngame mucha atención. Cuando yo diga tango, la que se quede con el regalo se lo va a entregar a la que tiene a la izquierda. Esa será la ganadora. O sea, si usted se queda con él, cuando yo diga tango, se lo regala usted a ella. Si la que tiene a la izquierda ya tiene regalo, se lo va a entregar a la que tiene atrás. ¿Ok? Debe ser para uno que no se... Por favor, aquí es la primera. Por favor, ¿nos colaboran? ¿Listo? Comiencen a rotarlo. Tingo, 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 tingo. Tingo, 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 tingo. la que sigue en su izquierda, usted le entrega ese regalo, listo, eso, usted es la ganadora, usted, felicitaciones, aplauso fuerte para ella, no tenía regalos, no tenía regalos, listo, entonces ahí está, la ganadora es espectacular, oh ya presión, recuerden que estamos agradeciéndole muchísimo a nuestro concejal Aníbal, Aníbal de la Osa, que ha dicho sí a este gran especial maravilloso para todas las mamitas que están ahí está ahora disfrutando de esta gran maravillosa entrega de regalos, John Monterrosa. Hoy viene todo el mundo y quiero ver la mamá de pie, de pie todas las mamás ahí, arriba disfrutando, que llores, cómo baila, cómo dice, hoy arriba, un saludo para todas las mamás, felicitaciones, este día es maravilloso, felicitando a todas las madres del canal regional Más TV, más de lo que quieras ver, qué rico. Bueno Lisa, viene Aliva el príncipe de la melodía para todos los televidentes que están ahí está ahora conectados a través de la pantalla de Más TV, nos preparamos para recibir uno de los grandes artistas de la música urbana en Colombia, Aliva, Aliva el príncipe de la melodía que nos viene a cantar canciones maravillosas para deleitar a esta hora de la tarde. A ver, arriba la manito de las mamitas que quieran Aliva el príncipe de la melodía. Ya tenemos aquí a continuación ese gran artista urbano, Aliva el príncipe de la melodía. Vamos a entregar otro regalito, quiero tres mamitas, tres mamitas acá, bailando. Usted ya, usted no, usted aquí, tres mamitas, tres mamitas, por acá por favor, tres mamitas, tres mamitas, no porque ya ustedes ahí ganan regalos, tres mamitas, tres mamitas, usted, 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 ya ganan regalos. No, listo, la que tenga regalos no puede participar, ya, listo, una que tenga regalos, que no tenga regalos, por favor, la que no tenga regalos, esa, usted, tres mamitas que no tengan regalos, por favor, usted no tiene regalos, venga por acá por favor, saludo especial para todos los televidentes que estén ahí está ahora a través de nuestra señal de Más TV en vivo, viéndonos de los diferentes barrios de la ciudad. Usted no es mamita, hágame el favor, usted no es mamita. Usted, ¿de qué barrio viene? De barrio La Gerchadí. Barrio La Gerchadí, ¿usted de qué barrio viene? Barrio Los Nogales. Barrio Los Nogales, ¿y usted, mi reina, de qué barrio viene? Barrio San Carlos. Barrio San Carlos, usted, vamos a darle paso por acá a la cuarta. Música DJs, recuerde que ya a continuación se viene uno grande de la música urbana, Aliva, el príncipe de la melodía. Agradecimientos a la alcaldía de Corozal, agradecimiento a nuestro concejal Aníbal de la Osa, que también hace presencia en este gran evento maravilloso para todas las mamitas. Entonces tenemos acá cuatro madres seleccionadas. Fray Peralta, venga por acá. Fray Peralta, tenemos por acá cuatro madres seleccionadas. Atentas porque ustedes son las que van a elegir la ganadora. Ustedes, con aplauso, van a elegir la ganadora. Música DJ, por favor, vamos a colocar algo de música para ver qué tal bailan estas hermosas mamitas Fray. Claro que sí, algo grandioso, vamos a premiar también, queremos darles regalos a todas, a todas. Las que no tienen regalos también tienen la oportunidad de ganar en la tarde de hoy. Y aquí tenemos, bueno, yo no escuché de dónde que barrio vienen, a ver, ¿dónde vienen? De Barrio La Gerchadí. La Gerchadí, todas de Corozal, ¿cierto? Que bueno. ¡Uy, oh my God! ¡Qué rosa esto! ¡Y la música, vaya! ¡Vamos, esto! ¡Vamos, esto! ¡Vamos, esto! ¡Ajá, sí! ¡Vamos, bingos, caderas y todo! ¡Por aquí te da un buen bueno! ¡Esto es más, chéven! ¡Me cansé de decirte! ¡Esto es para ellas! ¡Esto es para ellas! ¡Que yo sin ellas! ¡Vé, yo me juego! ¡Vé, yo me juego! ¡Vé, yo me juego! Bien. Vamos. Dos. Vamos. Palmita. Dejaste el estiramiento. Me dejé bastante bien. Mira el peluque. Salida. Vamos. Vamos. Muy bien. Eso. Sí. Eso. abajo 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 la compuena con las palmas pa! 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 que te puede ver que te puedo ayy guau venga cuando se ve en la peluque Movimiento, movimiento, movimiento No sé qué hacer Es que la pobre es donde es Yo a ella la buscá Cuidado para que se vea animada ahí Y ella no me enamorá Yo voy a mamá y tú me estás buscando Ahí No me quiero sin pegar Yo arriba, vamos arriba Quiero irte, no vas, no vas, no vas, no vas No vas, no vas, no vas, no vas Vamos animame en la pavita Vamos eso, arriba, vamos arriba Y ya no te quiero desviento Sí, 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 sí Que te puede llevar el viento Y ese vacilo está en traza Descubre Tú no te estás mal a un palo de esas Ahí, go, voy, Nahek, go Una balauncada Ya la lleva de caraclar Más y tus vidas Entonces, esto de la barra La de rojo La barra de la señora La barra de la mía Eso, tú crees bueno esto, ¿no? ¿Cierto? Para el viento Para la música, para la música Para la música, DJ DJ, para la música Para la música Bueno, ¿listo? Ah, qué bueno se pone este, ¿verdad? Jejeje Número uno Un momentico, un momentico Vamos a numerar las primeras Número uno, número dos, número tres Y número cuatro ¿Dónde está la barra de la número cuatro? Barra de la número uno La barra de la número tres La barra de la número dos La barra de la número dos Bueno, listo, no importa Moral, moral, mujer La número dos La tres Bueno, hay que... Bueno, tenemos dos finalistas entonces Claro que sí, no sé qué hacemos Tenemos dos finalistas Al igual no sé si vamos a prender también a la una o a la dos Bueno, para este concurso tenemos un solo premio Bueno, listo, mis amores Gracias por participar Gracias por participar Ustedes dos Creamos con dos finalistas Dos finalistas De las cuales Una se va a llevar No, van a competir por ese premio Van a competir por ese premio ¿Listo? Tenemos dos premios Todas dos se van con premios Pero vamos a competir por ese premio ¿Listo? Listo Recuerde que el concejal Aníbal de la Osa Es un concejal que siempre está apoyando al pueblo Es un concejal que siempre está presente Cuando se le necesita Aníbal de la Osa Bueno, vamos a bailar Música DJ, por favor Música Música Ya regresamos Al Gran Especial de las Madres En vivo Desde el municipio de Corozal Solo por aquí Por tu canal regional Más TV